Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo un poco más extenso de lo normal porque creo que merece la pena. Merece la pena hacer una foto finish de cuál es la situación del mundo ahora mismo y sobre todo cuáles son las 10 grandes amenazas que para 2022 vamos a tener directamente sobre el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial. Eso lo hace muy bien y voy a basarme en ese en esa visión The Economist. The Economist saca cuáles son para 2022 las 10 amenazas más importantes a las que nos vamos a tener que enfrentar. No la voy a decir por orden de importancia, no creo que sea el orden en el que las voy a detallar cuál va a ser exactamente el orden de importancia que van a tener porque yo situaría en primer lugar las catástrofes naturales como la hambruna que sitúa en séptimo u octavo lugar. La hambruna que en el cuerno de África puede dar lugar a problemas muy serios por sequía o por alteraciones climáticas extremas. Yo situaría ese en el primer lugar, en algún vídeo explicaré exactamente por qué, pero creo que esa situación en la que puede desencadenar un desequilibrio, una desestabilización de todas las demás que voy a comentar. La primera para mí, problemas climáticos que desaten situaciones catastróficas en todo el mundo, quizá no una global pero sin muchas encadenadas y eso deteriore todas las razones de desequilibrio económico, político, geoestratégico y militar, así como social que voy a comentar según The Economist. Comenzamos por el primero. El primero es la situación entre China y Taiwán que se va tensando progresivamente. Todo ello en medio de una crisis comercial importantísima de abastecimiento de materias primas, una crisis energética de microchip y del aluminio, el magnesio como queráis. Todas esas crisis y la situación de intento de controlar por parte de China el mercado a través de Taiwán con todo su avance tecnológico y la capacidad, la hipercapacidad de producción de microchip, eso puede tensar la situación entre China y Taiwán hasta un punto de llegar a un conflicto bélico. El problema es que el conflicto bélico entre China y Taiwán, como dije en algún vídeo, no interesa sólo a China y a Taiwán. Es un punto de control, un punto de control estratégico para el desarrollo tecnológico del resto del mundo. La producción tecnológica la detendría en seco y Estados Unidos tendría que tomar parte y posiblemente Japón y Australia. Sería el comienzo de un conflicto global, primera gran amenaza, el comienzo de un grandísimo conflicto global. Primera amenaza según The Economist, no es que lo que pienso igual. Esa amenaza es una amenaza muy real y posiblemente potencialmente la más inestable de todas. Segunda amenaza, el contagio de los mercados después de la caída de Evergrande. Evergrande imprimía una situación de inestabilidad a toda la economía china que no le va a permitir ahora con esta suspensión de pagos el crecimiento del PIB al 6% que tenían previsto. Ese crecimiento no se va a dar de ninguna forma y puede contagiar no solamente de la economía china al resto de los mercados sino hundir y lastrar la economía china. El fallo económico por culpa de Evergrande, el lastrado que puede hacer sobre la economía china puede determinar un frenazo o una caída en el resto de las bolsas. Esa es el segundo, la segunda gran amenaza después del conflicto eventual que podría detonarse entre China y Taiwán. Siguiente escenario de conflicto, el cuarto escenario de conflicto, lastrar el crecimiento de las economías emergentes. Las economías emergentes están aprovechando su crecimiento para pagar deuda, pero si las deudas globales de comercio y económica y de situación financiera de todos los gobiernos obligan a frenar la burbuja de deuda como ya lo está haciendo la Reserva Federal a través de un aumento de los tipos de interés, eso lastraría economías como la de Brasil, México, Sri Lanka, Rusia o Ucrania. Determinaría un frenazo brutal en el crecimiento de las economías emergentes que están dando soporte a la estabilidad económica global y evidentemente ese frenazo podría suponer un círculo vicioso a la hora de tirar a la baja el resto de la economía del mundo. Un frenazo total. Estallar la burbuja de deuda, la peligrosísima burbuja de deuda cuya visión es radicalmente diferente para el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal respecto a lo que Europa piensa desde su institución el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo todavía no quiere mirar hacia el problema de la burbuja de deuda, sigue comprando bonos, sigue generando dinero y dejando correr la inflación en una situación de estanflación. Mientras que la Reserva Federal ha dicho que tienen que poner frenos, subir los tipos de interés y eso puede frenar dramáticamente la economía emergente. Ese es otro de los grandes peligros que tenemos para 2022. Esa es la situación que nos podemos encontrar para el próximo año. Quinto escenario, la desigualdad social y el freno por revueltas sociales. Algo muy preocupante. La desigualdad social va creciendo, ha crecido mucho después de la pandemia porque la situación económica se ha deteriorado y eso ha lastrado el crecimiento de todos los países, disminución de su PIB, una falta de respuesta para resetear el sistema, cada uno el suyo y de forma global exactamente igual. No hablo del reseteo, el gran reset que quiere hacer el señor Schwab desde su famoso foro de Davos, sino un reset real de la economía. La economía no ha sido capaz de resetearse después del COVID-19 y esto ha dado lugar a un gravísimo problema de trabajo, de pobreza y de miseria. Esa desigualdad genera una desestructuración social y un problema que desde la base puede empeorar las situaciones políticas dentro de muchas zonas. Esta es otra de las piedras de toque como problema futuro en la economía mundial. Las revueltas sociales por desigualdad social. Siguiente escenario, la situación entre Europa y China empeore sustancialmente. Siempre con Rusia a la espalda. Hemos visto ya que Rusia ha tomado posición con Lukashenko en la frontera con Polonia, desplegando, haciendo una exhibición de fuerza militar y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Todo ello puede influir de forma geopolítica porque ya las relaciones con China están muy deterioradas respecto a Europa. Se le culpa de muchas cosas, se han quedado en el vacío muchas acusaciones y seguimos hacia adelante. La situación con China puede empeorar significativamente. Rusia puede apoyar toda esta situación. De hecho, ya está apoyando un proceso de desestabilización de Europa y todo ello en conjunto puede generar un problema a nivel de mercado, un problema económico y un problema energético para Europa. Un nuevo escenario de conflicto, un nuevo reto para el año venidero 2022. Siguiente escenario importante que nos podemos encontrar. Dios no lo quiera. Un empeoramiento de la situación del COVID. Que aparezcan de la nada nuevas cepas que no se puedan controlar a través de ninguno de los medios que están intentando los gobiernos y que esto desate una nueva crisis. Sería que lloviera sobre mojado. Es otro escenario que propone The Economist como posible. La aparición de nuevas cepas del COVID-19 o nuevo virus, quien sabe, y que eso determinase otro frenazo en la ya maltrecha economía mundial. Siguiente escenario de peligro. Una ciberguerra. Ataques cibernéticos, guerras híbridas, conflictos donde se meten personas, ataques a sistemas informáticos, colapso de sistemas. Estamos viendo en los últimos días, semanas y meses cómo se están atacando estructuras como Walmart, McDonald, muchas estructuras, grandes empresas que están siendo atacadas a nivel cibernético y generando un bloqueo importantísimo en su capacidad de reacción. Lo mismo está sucediendo a nivel de gobierno y estructuras militares defensivas, pero eso realmente no se cuenta, no sale a la luz. Nadie saca a la luz sus debilidades frente a los ataques cibernéticos, que muchas veces están dirigidos directamente por estructuras amparadas en paraguas gubernamentales. De eso Rusia sabe un montón. Nuevo peligro, ataques cibernéticos, reseteo de sistemas y colapso de sistemas defensivos o sistemas de producción, tanto a nivel de empresas como de gobiernos. Y dejo para el final posiblemente el escenario peor. El peor escenario que podemos encontrar en cuanto a la situación mundial, el que podría afectar de mayor forma, al margen del conflicto entre China y Taiwán, a todo el mundo, a todos los países. Son la relación entre Estados Unidos y China, que podrían lastrar igualmente la mala relación entre Europa y China. Las crisis comerciales, las crisis de los contenedores, la crisis del abastecimiento en microchip, magnesio y demás, todo ello puede ensombrecer aún más la relación entre Estados Unidos y China, que ya bastante deteriorada está. Biden puede intentar aunar a todos los países aumentar los procesos de sanción en el comercio hacia China y obligar a que se decanten las empresas a estar en un escenario o en otro, con unos estándares de producción u otros estándares de producción, pegarse a una sombra o pegarse a otra. Dividir el mundo, literalmente. Estados Unidos puede ensombrecer la relación con China hasta un punto que obligue a Europa a posicionarse y al resto de los países también. ¿En qué bando quieres estar? Tendrás que decidir si la relación entre China y John Biden empeoran, y digo muy bien, entre China y John Biden empeoran, porque John Biden es muy belicista, es una persona que ha estado en todos los conflictos bélicos del último año, ha estado presente su opinión y su figura. O sea, que la posibilidad de un conflicto es alta entre Estados Unidos y China. Posiblemente no a nivel bélico, pero a nivel de sanciones sí, y esas sanciones van a obligar a posicionarse a muchas empresas en una zona del mercado o en otro, con la pérdida que ello supone a nivel comercial y económico. Y todos estos son los escenarios que nosotros nos vamos a encontrar, desde desastres naturales a posibles conflictos entre China y Taiwán, posicionamiento entre Rusia, China y Europa, o Estados Unidos, Europa y China. Junto a una crisis energética, crisis de abastecimiento, y no vuelvo a repetir toda la ristra de crisis en las que algunos niegan que estamos, pero la realidad es que estamos. ¿Cuándo va a estallar el global de todo esto? Basta con que una sola de estas crisis se haga efectiva para que todas las demás vayan en cadena. Y sería una situación indeseable. Pensemos positivamente en que nada de esto va a suceder y que alguien con la cabeza fría y la suficiente inteligencia decida cuál es la mejor solución para aunar y crecer juntos en lugar de todo lo que se está planteando que puede suceder, que sería malo para cualquiera de los escenarios y para cualquiera de los países y, por ende, para cualquiera de nosotros. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!